Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Kdushipahue, Bumpamañan. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino, agradecemos por su sintonía. Vamos en directo con imágenes que nos llegan desde la Plaza Simón Bolívar, aquí en la isla de Aruba, donde un grupo de venezolanos se reunió para así dar a conocer sobre los hechos que se están presentando en este momento en Venezuela. Vamos con las imágenes. Nos encontramos frente al consulado de Venezuela, aquí en Aruba, donde un grupo de venezolanos se está concentrando para así dar a conocer qué está sucediendo y cuál es su posición frente a los hechos de violencia y todo lo que se está presentando en Venezuela. Estamos con un grupo también de venezolanos y le vamos a preguntar qué piensan acerca de lo que está pasando en su país. ¿Cómo es su nombre? Alejandra Falcón. Cuéntenme ustedes por qué se están reuniendo esta tarde. Bueno, todo comenzó el 12 de febrero, el día que se celebró el Día de la Juventud. Los estudiantes en Venezuela convocaron a una marcha y en esa marcha fueron reprimidos brutalmente. Además, tres de ellos resultaron asesinados. Ayer también en otras protestas en Carupe, resultaron asesinados y todavía no sabemos si fue uno o si fueron dos porque los medios de comunicación en Venezuela fueron censurados. Nadie sabe. Todos los venezolanos se han convertido en reporteros tomando sus celulares, tomando fotografías, tomando videos. Esa es la única manera que nos estamos enterando de qué es lo que está pasando por Twitter y por Facebook. Y aún así también colapsan las redes para que no nos enteremos. Y hablamos de un país libre. ¿Cuál es su posición? Cuéntenme cuál es su posición frente a lo que se está pasando el día de hoy con el líder opositor Leopoldo López y su detención. Rechazo total. Pues somos supuestamente, nos llamamos un país libre, el cual realmente no lo somos. Un país libre tiene derecho de expresión, el cual en Venezuela no hay derecho de expresión. Lo único que pedimos es libertad, derecho de expresión y que la gente se entere qué está pasando en Venezuela. Simplemente la gente está cansada del llamado comunismo, porque así hay que llamarlo, aunque mucha gente dice que no, de lo que está pasando. O sea, ya llega un momento que el pueblo ya no aguanta más. Eso es, en los antepasados, así ha sido la historia. Si no hay lucha, si no hay guerra, si no hay batallas, perdón, guerra, batallas, pues no va a haber libertad. Y eso es lo que está pidiendo la gente, pues. Libertad, más nada. Libertad de expresión. ¿Qué quieres decir? Yo quiero que el mundo sepa que el problema en Venezuela no es político, no es de colores. Es que simplemente los seres humanos tenemos derecho a que se respete la vida, que es el valor fundamental. Si no se nos respeta la vida, ¿de qué sirve vivir? Un país donde no se nos garantiza ni siquiera nuestra propiedad, nuestros derechos fundamentales. Y esto es para todo color político, ideología, credo y religión. El respeto a la vida. Eso es lo que hay que luchar en Venezuela. Respeto a la vida, a la libertad de pensamiento, a expresarnos. Un gobierno que no respeta, un gobierno que no respeta, que no es libre. No es libre. Tenemos una dictadura disfrazada. Es la única realidad. No lo queremos hablar, pero es la única realidad. Una dictadura disfrazada, que tiene nombre y apellido. Comenzó por Chávez y está terminando con Maduro. Es un castro comunismo instalado en Venezuela. Y es la única absoluta verdad. No podemos disimular. Es la única verdad. Vete, que es lo único que queremos que te vaya Maduro. Un presidente tiene que hacer su trabajo. Y eso es lo que estamos exigiendo a los venezolanos. Bueno, estas son todas las declaraciones que han dado los venezolanos que están residenciados aquí en la isla de Urba. No solo ellos, no solo ellos han dado su punto de vista, sino también alrededor del mundo. Muchos venezolanos se han pronunciado frente a lo que está sucediendo en Venezuela. Este es un reporte de Alejandro Forero para Pulso Latino. Continuamos con Venezuela y esta es una noticia muy importante que le está dando la vuelta al mundo. Y es la situación por la que atraviesa este país. En estas dos semanas se han presenciado hechos de violencia, muertes y desórdenes públicos. Hoy se convocó una marcha por el dirigente opositor Leopoldo López por Chacaíto, acompañado por una gran multitud de personas que exigen cambio de gobierno en este país. Luego de las marchas y protestas de los últimos días en Venezuela, se puede decir que la situación en este país es grave. Se han presenciado muertes de la sociedad civil, fuertes enfrentamientos, censura por parte del gobierno hacia los medios de comunicación y ahora se le suma la orden de captura en contra del líder opositor Leopoldo López. Después de que su hogar fue allanado, hoy el mismo convocó una marcha pacífica para ir hasta el Ministerio de Justicia. En la vía que conduce de Chacaíto, el dirigente opositor salió junto a su esposa vestido de blanco para, como él dice, hacer una petición de una forma pacífica. Quiero decirle a todos los que nos quieran acompañar que ese día tenemos que salir como siempre lo hemos hecho, pacíficamente. Les pido que esta vez vayamos vestidos de blanco para significar nuestro compromiso con la paz. Los invitaré a caminar hasta un punto y de allí en adelante iré yo solo a entregar estas peticiones al Ministerio de Interior y Justicia. Un video aficionado revela el peligro inminente que representa la minería artesanal para miles de trabajadores que a diario se juegan la vida en socavones en la costa pacífica nariñense en Colombia. Veamos las impactantes imágenes. La escena ocurre en Maguipayán, en la costa pacífica nariñense. Decenas de mineros artesanales excavan en pequeños socavones buscando oro. Lo que ninguno se imagina es que gran parte de la ladera está a punto de desprenderse. En segundo, la tierra cede y provoca una avalancha que arrasa con los mineros. La grabación fue revelada recientemente, aunque el hecho se presentó el pasado mes de diciembre. Por fortuna, ninguno de los mineros perdió la vida. El gobernador de Nariño, Raúl Delgado, reveló que solo en la zona costera del departamento funcionan alrededor de 200 minas artesanales o ilegales. Este problema, que efectivamente considero, tiende a ser más grave que el de los cultivos ilícitos. Y aquí se necesita una actuación integral que al tiempo que sea de autoridad, de restricción o destrucción incluso de las máquinas que ilegalmente hacen la explotación minera. José Arcos, un habitante de la zona, asegura que para ellos no existe otra manera de salir adelante si no es con el trabajo como mineros. Es un territorio de comunidades negras, ofrodescendientes, o como quieras decir. Es un territorio que es muy abandonado por el Estado, primero que todo, porque no hay vía, no hay otra alternativa sino trabajar la minería. Las autoridades ahora investigan cómo la maquinaria pesada llega hasta los sitios donde ni siquiera existen vías de acceso. Entre tanto, en las últimas horas otra persona murió en la tragedia de Iscuandeo ocurrida el pasado fin de semana. Levantó a seis el número de muertos en un accidente similar. Recientemente el colegio Maríes Hall en Santa Cruz sufrió el plagio de desadaptados sociales que se llevaron los tubos de cobre por donde corre el agua del colegio. Es lamentable que este tipo de situaciones se presenten ya que no solo es por el robo de estos tubos, sino porque también afecta directamente a los alumnos impidiéndoles que estos reciban sus clases normalmente. El colegio Maríes Hall inició la semana con el robo de los tubos de cobre por donde el agua corre. Este es el tercer colegio que recibe la visita de desadaptados sociales que se roban este tipo de tubos. Los estudiantes debieron irse a sus casas ya que no pueden recibir clases sin agua. Si bien es cierto, esto no afecta directamente y no está ligado a las clases, sí hace fastidioso que los estudiantes tengan sus clases con normalidad ya que ellos no pueden utilizar los baños. Los ladrones desprendieron los tubos de los pisos y las paredes que surtían agua a los baños del colegio. Las directivas del colegio, como también la ministra de enseñanza, Michelle Hoy-Burgo Inclar, lamentan lo sucedido ya que le impiden a los estudiantes recibir clases con normalidad. Cabe resaltar que se están tomando medidas para, primero, dar con los posibles responsables de este robo y, segundo, tomar acciones para que este tipo de delitos no se vuelvan a presentar. Y tenemos en directo los últimos desarrollos que se llevan a cabo en la marcha que se presenció hoy en Venezuela, en donde se presentaron desórdenes y donde el líder opositor, Leopoldo López, se entregó a la fuerza pública. Esto fue lo que se vivió hoy desde la Plaza de Venezuela. Pues hasta este momento una marcha en total tranquilidad la que se ha presentado aquí en Caracas, Venezuela. A un lado de la ciudad marcharon los opositores y a otro lado de la ciudad marcharon los maduristas o los oficialistas. El punto o la línea que separó ambas marchas precisamente fue esta, la de la Plaza Venezuela, en donde se concentraron unas 5.000 personas del grupo de Nicolás Maduro. Se armó casi un polideportivo, aquí se jugó fútbol, básquetbol, voleibol. Y estuvieron distintos miembros de PDVSA, la firma petrolera venezolana, que estuvieron aquí participando en la marcha. La mayoría de los simpatizantes de Maduro marcharon hacia la zona de Miraflores y en ese momento un grupo fuerte de opositores viene hacia aquí, hacia la Plaza de Venezuela. Pero por fortuna todo ha marchado en tranquilidad. Aquí fue un rumor la captura de Leopoldo Pérez. No hubo celebración por parte de los chavistas ni de los maduristas. Por el contrario, se quedó en eso, en un rumor. Hasta esta hora, hasta el mediodía de hora de Venezuela, pues todo ha transcurrido con normalidad. Esperamos que así concluya esta jornada, en donde se reunieron ambos bandos, o mejor ambas posiciones, en distintos lugares de la ciudad. Este es un informe de Carlos Barragán Rosso, de Caracol Noticias Colombia, para la Gran Alianza Latinoamericana de Información. Y como lo hemos anunciado, el personal de las oficinas de gobierno se está actualizando para prestar un mejor servicio cuando estén constituidas las facilidades multifuncionales. Es por este motivo que ellos anuncian que el próximo jueves 20 de febrero, sus oficinas cerrarán después del mediodía para recibir estas inducciones y actualizaciones para prestar un óptimo servicio. Como quedó anunciado por el gabinete Mike Eymann II, el personal de las oficinas de gobierno va a iniciar con un proceso de entrenamiento para de esta forma actualizar su conocimiento, entre otros, las facilidades y la rapidez en su servicio. Por tal motivo, anuncian que sus oficinas estarán cerradas para el público este próximo jueves 20 de febrero, a partir del mediodía. En este día, el servicio de oficinas estará abierto en su hora habitual en la mañana, pero cerrará a las 11 y 30 de la mañana. Asimismo, se espera que el público esté atento a este anuncio y de antemano piden disculpas por los inconvenientes que esto pueda causar. Esta actualización está relacionada con las facilidades multifuncionales MFA, de las cuales la primera en Norte ya se inició el proceso de construcción. Cada una de las oficinas de gobierno recibirá un nuevo lugar, adecuado para estas facilidades multifuncionales. Las intensas lluvias también han castigado un área del Perú. El puente que une a la zona altoandina colapsó varando a decenas de vehículos. El enorme caudal hizo que se quede por más de 24 horas atrapado en este pedazo de tierra que poco a poco se iba desmoronando. El adolescente de 17 años tuvo que ser socorrido por personal de la policía ante la desesperación de los vecinos. Finalmente, un helicóptero logró rescatarlo sano y salvo. La población sabe que en varios lugares del río Guayaga se está acrecentando el caudal y es bastante peligroso. Entonces, en ese sentido, queremos que tomen sus medidas preventivas de precaución para evitar lamentables decesos. Asimismo, la tía del menor se mostró agradecida con las autoridades. El desborde del río Guayaga ha colapsado diversas calles de Tincomaría, haciendo que muchos pobladores tengan que abandonar sus viviendas. El centro poblado de Castilla Grande es el más afectado. El tránsito vehicular ha sido restringido, mientras decenas de moradores luchan por sobrevivir. Y también hay preocupación en las autoridades del Tolima en Colombia por las frecuentes riñas que protagonizan estudiantes fuera de las aulas. Esta es una problemática que día a día se está tomando más colegios. Las imágenes fueron grabadas en las afueras de un polideportivo en Fresno, Tolima. La violenta pelea de las estudiantes es alentada por sus compañeros de clase. Asusadas por los compañeros, sin importarle las lesiones que se puedan causar, allí grave la situación que se ve, estas dos jóvenes cómo se agreden y cómo intentan lesionarse la una a la otra sin medir las consecuencias. El enfrentamiento dura varios minutos y se observa la extrema violencia con la que una de las niñas ataca a su contrincante. La responsabilidad, pues, en este caso, si bien es cierto, de las agresiones se presentan, no puede ser solamente de tipo policivo. Hay que actuar de manera integral. Este caso, Intolerancia de las Jóvenes, tendrá un seguimiento especial de la policía que envió desde Ibagué a una comisión para establecer las identidades de las menores. Vamos a disponer de nuestros hombres de investigación en temas de infancia y adolescencia para que tomen contacto con el colegio. Es fácil identificar. Son dos colegios del norte del departamento. Hay unas imágenes muy claras de las personas. Es fácil detectar quiénes son. La Secretaría de Educación del Tolima también anunció la apertura de una investigación para establecer las responsabilidades. En este caso, pues, no es la primera vez que se presentan hechos como este. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí, en Pulso Latín. ¡Gracias! ¡Gracias!